3.63 metros cuadrados, la superficie bajo nivel de banqueta 0 metros cuadrados, la superficie total de construcción de local autorizado en uso de suelo 200 metros cuadrados. Vamos a pedir aquí, eres el director responsable de obra? Si. Como se llama usted? Soy el arquitecto Juan Amador Zúñiga, director responsable de obra número 1632. ¿Quién no puede ampliar acerca de lo que van a hacer aquí en este mini super? El proyecto a desarrollar es un mini super, con un área de 133 metros cuadrados, 134 aproximadamente. La norma técnica complementaria me obliga a tener 4 cajones de estacionamiento, se otorgan 7, se tiene un lugar para alojar bicicletas y los metros cuadrados que se van a desarrollar van a ser en un solo nivel. También, mismos que cumplen con el certificado de uso de suelo, el reglamento de construcciones y la norma técnica complementaria. Se convocó a los vecinos colindantes y se convocó al comité vecinal. Del comité vecinal no tuvimos respuesta, o comité ciudadano, que es el nombre formal, porque luego algunos dicen, no se llama comité vecinal. Sí es cierto, son los comités ciudadanos. En este caso todos entendemos comités vecinales. Nos acompañan vecinos colindantes del negocio que están a un lado. ¿Quieren comentar algo sobre la construcción que se va a hacer? La entrada principal va a ser en la avenida Lago Chiem. La entrada principal va a estar sobre el Lago Chiem. ¿Verdad? La entrada principal va a estar... Sí, así es, así es, por Lago Chiem. Usted menciona que va a haber un espacio para bicicletas. Entonces, ¿a qué nivel de mi negocio, porque mi negocio es colindante, va a estar para que haya acceso? El acceso es a nivel de banqueta. Ok. Y la propia tienda se sube aproximadamente 15 centímetros para efectos de que en una tromba, en un aguacero, el agua no se meta, pero está dentro de toda norma. Los escurrimientos propios dentro del terreno se encauzan hacia un sistema de... Se llama sistema alternativo de agua. ¿Qué es un sistema alternativo? Se captan las aguas mundiales, no se van a la calle. Se van adentro, se sube primero a una cisterna, la cisterna a unos pinacos, y esa agua se aprovecha tanto para regar plantas, para lavado de autos y lavado de pisos. Como en toda obra, puede haber un accidente, no llamándonos accidentes, pero movimientos. Si hay alguna fisura en nuestra colindancia con la vecina, ¿a quién tenemos de corriente? Para ingresar a una manifestación de obra, se entrega un plano de protección a colindancias. Si se ve que haya algún problema, se pide que venga un notario público a dar fe de cómo está, de cómo se encuentra el terreno. Pero si nosotros, de una manera económica, vemos y estamos de acuerdo que no hay ningún problema, pues evidentemente cuando se demuele, yo le veo que su confusión está mal, su cimentación está mal. Mi obligación, bueno, la obligación mía es decirle al contratista que prevea que no vaya a tener usted algún problema. En ocasiones es contraproducente para la contratista, porque ellos tienen que a lo mejor meter ahí unas piedras, un muro milán, qué sé yo, cosas de ese tipo para que usted no tenga ninguna afectación. ¿Cuántas piezas se te van a hacer? Uno, planta baja. Ah, ¿cuántas piezas se te van a hacer? ¿Es un noxio? No. ¿Alguna otra pregunta más? No. ¿Preguntas en redes? No. Está bajo por la hora. ¿Cuándo empieza, perdón, señor presidente? ¿Cuándo empieza la obra? Después de que hagan su registro de manifestación, pueden iniciar al día de hoy el siguiente. Sobre, se le va a levantar obviamente tierra, y todo esto a mí, nos afecta por tanto ayer, porque también tiene negocio de comida, como a mí. ¿Cuántos trabajadores va a haber, no sé, para poder, yo le decirle a mis comensales, a qué horas, a qué horas es la obra menos prudente para que ellos puedan dar? Ellos van a trabajar, deben trabajar de 8 a 6. ¿Ten unas abiertas? Sí, los sábados, de 8 a 2. ¿Cuánto es el tiempo que se va a llevar esta obra? ¿Esta obra, cuánto tendría el permiso? ¿Cuánto tiempo? ¿Tres años? Un año. ¿Se realiza fe de hechos? Sí, si lo solicitan los vecinos colindantes, se hace la fe de hechos, y además tenemos una póliza, para daños contra terceros, y ya lo exige al reglamento de construcciones, en sus reformas. ¿Y él está mediendo un estacionamiento? ¿Sí? Sí. ¿Para ser el nivel bajo? No, 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 sobre el nivel de banqueta. O sea, entran y ahí van a ser. No, no, ni para abajo, ni para abajo. Si no hay ninguna pregunta más, nada más les vamos a pedir, que por favor, respeten los horarios, de lunes a viernes, de 8 a 6, los sábados de 8 a 2. Segundo, que me respeten por favor, el tránsito peatonal, aquí es una zona muy transitada, muy caminada, que no haya obstáculos, saben muy bien cuáles son, hasta dónde, la apropiación que se puede hacer, de las banquetas, de los tapiales, los 50 centímetros, no puede ser más. Tercero, no promoción del ambulantaje. En Miguel Hidalgo no queremos uno solo más, que se dedique al comercio ambulante, y hay una restricción al respecto, por parte de la delegación. Entonces, mucha gente viene a vender los alimentos, hay que aprovechar, que está en una zona con comidas, cocinas económicas, comidas corridas, que pueden hacer un servicio, y para que además, no se esté promoviendo el ambulantaje. Tercero, recuerden ustedes, es que hay que mitigar lo más posible, los efectos de la obra de construcción, digo, siempre hay alguna molestia, sin embargo, esto hay que procurar, que sean las menos molestias, ¿no? Además, porque tienen restaurantes, este, de cocina económica, que vayan a corrida, donde se alimentan la gente a su alrededor. También, si necesitan algún permiso, para vía pública, para carga y descarga, recuerden que necesitan, una autorización por escrito, que es gratuita, la que se nos hace, suelo de hostal. Los sábados y los domingos, se convierte, un tema muy delicado, para las colonias, porque, se fomenta, o luego se da mucho, algún tipo de adicciones. Entonces, sí pedirles, por favor, que sean muy cuidadosos, con eso. Fuera de estas, consideraciones, y prevenciones, no tenemos ningún inconveniente, en que, hagan su inversión, ministeriales, aquí son bienvenidos, y se les apoya, en Miguel Hidalgo, siempre y cuando, marchen derechitos, y de común acuerdo, con los recibos. Gracias, coordinadora. Como bien lo dijo usted, jefe, nosotros hicimos, una revisión previa, de todos sus documentos, y cumplen con todos, los requisitos normativos. Bien, pues bienvenidos, a Tacuba, a San Juanico, esto es San Juanico. Usted, en la noche, en Tacuba, está aquí adelante. Entonces, bienvenidos, a darle. Muchas gracias. Gracias, vamos.